¿Cuál es la importancia de renovar este mandato? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y el espacio. La importancia, la verdad, es difícil de exagerar. Se trata del único mecanismo independiente de Naciones Unidas con el mandato de investigar violaciones a los derechos humanos en Venezuela con dos objetivos muy específicos, diferenciados, pero complementarios. En primer lugar, garantizar o contribuir al derecho a la justicia de las miles de víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en Venezuela y, por otro lado, garantizar que las personas perpetradoras, las personas directamente o por mando responsables de estas violaciones rindan cuentas ante una justicia imparcial y, por lo tanto, la perspectiva de que no se renueve, la verdad, sería muy restrictiva. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta o la cooperación del gobierno venezolano durante estos años de trabajo? Tanto en 2019, cuando se creó la misión de determinación de los hechos, como en su primera renovación en septiembre de 2020, las autoridades venezolanas dieron una impresión no genuina de cooperación que se ha reflejado en la realidad en el hecho que no han implementado las recomendaciones que ha hecho la misión, no han permitido el acceso de la misión al país, no han colaborado ni reconocido el mandato de la misión de determinación de los hechos, pero tampoco han implementado las recomendaciones realizadas o la gran mayoría de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, ni tampoco por el examen periódico universal, donde se hicieron cientos de recomendaciones por cantidad de Estados miembros de Naciones Unidas. Entonces, no, las perspectivas de que el Estado venezolano coopere son mínimas, pero continuamos llamando a que cooperen de forma genuina con la misión de determinación de los hechos. Señora del Campo, ya se han presentado dos informes sobre el trabajo de esta misión en Venezuela y un tercer documento se conocerá en octubre. ¿Qué vamos a encontrar en este reporte? Bueno, es importante resaltar que con cada reporte se va pintando una imagen mucho más completa de la complejidad infinita de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El primer informe llegó a la conclusión de que se podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El segundo informe resaltó y detalló cómo los operadores de justicia, cómo el sistema de justicia, lejos de garantizar un fin a esas violaciones, facilita que esas violaciones se cometan. Y este tercer informe esperamos que ahonde en estos patrones que se han documentado y en particular también que resalte la realidad que se vive en el arco minero del Orinoco, una realidad la verdad es que muy opaca, donde muy pocas organizaciones tienen acceso ya sea dentro del país o desde fuera y por lo tanto ese aporte va a ser imprescindible, pero siguen quedando temas por investigar.